¿Qué es la Comisión de Asuntos Iberoamericanos? Todas las medidas que permitan poner fin a la vulneración de los derechos humanos en Nicaragua. Desde 2021, un grupo de eurodiputados del Parlamento Europeo plantearon la posibilidad de expulsar a Nicaragua de dicho acuerdo comercial. Entre otras medidas adicionales que apoyaron los senadores españoles, figura la de intensificar las sanciones individuales, incluida el impedimento de ingreso a territorio europeo y la congelación de bienes de determinadas personas. Junto a la propuesta inicial del Partido Popular, se añadió a petición de los nacionalistas vascos una mención a la reciente excarcelación de presos políticos, que critica el despojo de nacionalidad a 317 nicaragüenses y la confiscación de todos sus bienes. En el Día Nacional del Periodista, la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, calcula que un 34% de los periodistas nicaragüenses dejaron de ejercer la profesión y otros optaron por no abordar temas políticos como parte de sus medidas de protección ante los ataques del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El periodismo nicaragüense está en crisis pero vigente, destacó la periodista Marta Irene Sánchez de la Comisión Ejecutiva de PECIN en una conferencia de prensa, que agregó que buena parte de los periodistas en el exilio continúan combatiendo la censura pero otros practican la autocensura. Desde que Ortega regresó a la presidencia en enero del 2007, un total de 57 medios de comunicación han sido cerrados. Los informes de la Misión Técnica y el Directorio del Fondo Monetario Internacional elogian al régimen orteguista por la conducción de la economía de Nicaragua, pero responden a una visión economicista de la realidad en la que no se toma en cuenta el deterioro de los derechos humanos ni la falta de gobernabilidad democrática, opinan expertos consultados por Confidencial. El miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Héctor Mayrena, dijo que tanto el informe de la misión que visitó el país como el del directorio dan una imagen positiva de la economía en Nicaragua, que no se corresponde con lo que los nicaragüenses viven a diario. ¿El fondo no sabe que Nicaragua es percibida como uno de los países más corruptos de América Latina y que su poder judicial está secuestrado? Cuestionó por su parte a un economista latinoamericano que dio su opinión bajo condición de anonimato. El informe de la Misión Técnica se publicó en noviembre de 2022 y dos meses después el del directorio, que intentó bajar las alabanzas al régimen presentadas en el primero. En Confidencial.digital, lea el reporte completo. El gobierno de Panamá expresó este miércoles su preocupación por las recientes acciones del Ejecutivo de Nicaragua en materia de derechos humanos y dijo que confía en que sean anuladas las medidas que dejaron en la apatridia a más de 300 nicaragüenses. En un comunicado de su cancillería, Panamá dijo que considerará todas las solicitudes que hagan los nicaragüenses afectados por la medida del régimen. Nicaragua retiró en febrero la nacionalidad a 317 nicaragüenses, entre excarcelados políticos y críticos de la dictadura orteguista. España, Chile, Colombia, Argentina, México y Ecuador también han ofrecido a los nicaragüenses afectados por la medida sus respectivas nacionalidades. Un juez federal de Texas mantuvo activo el programa del parol humanitario de la administración del presidente Joe Biden hasta que haya una decisión final a la demanda interpuesta por 20 fiscales que pide poner fin al mismo. Los fiscales interpusieron una solicitud de medida cautelar que supondría pausar el programa mientras se resuelve el caso, pero el juez federal rechazó esta petición. El parol humanitario otorga 30.000 permisos de entrada y trabajo por mes y con vigencia de dos años a ciudadanos de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela. El 3 de marzo se realizará la primera audiencia de esta demanda. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.